¿Qué es la Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana? Lo entiende no solo en términos de lo que implica la relación de un conjunto de públicos con las pantallas o con las películas, sino lo entiende también desde una perspectiva urbana. Por eso se llama Antropología de los Públicos, la ciudad y las pantallas, porque narra la manera en la que fue cambiando el ir al cine a lo largo del siglo XX y principios del XXI en relación a cómo fue cambiando la ciudad y cómo fueron cambiando también los espacios. Para vivir la experiencia cinematográfica. El libro no se centra exclusivamente en la relación de los públicos con las películas en las salas, sino aborda también lo que ocurrió, las transformaciones de los espacios para vivir la experiencia cinematográfica. Primero con la televisión, después el video y ahora con el internet y más recientemente con los celulares. Bueno, el libro se ha presentado en librerías, se ha presentado en la Cineteca, en congresos de investigadores de cine, se ha presentado también en espacios muy diversos. Aquí mismo en la librería Rosario Castellanos, se ha presentado en Sudamérica, en Argentina, en Uruguay, ahora lo voy a presentar en Chile. Ha despertado mucho interés no solo entre investigadores académicos, también entre gestores. Es un libro que trabaja no solamente desde un tema histórico, sino también hace un recorrido por la historia de las políticas cinematográficas a lo largo del siglo XX. Entonces ha despertado un gran interés también entre todos aquellos interesados en la exhibición, en la producción cinematográfica, en la organización de festivales. Entonces ha sido muy gratificante. El libro plantea una perspectiva novedosa en el sentido de que articula el análisis cinematográfico con el análisis urbano y el análisis de las políticas públicas hacia la experiencia cinematográfica. Entonces, me parece que hay investigaciones que se van trazando. El libro de alguna manera dialoga con los historiadores, dialoga con los comunicólogos, con antropólogos, dialoga también con gestores. Creo que en ese sentido hay mucho interés por repensar el tema de los públicos. Es el gran tema pendiente para la investigación cinematográfica. Creo que por ahí se ha despertado interés en las presentaciones. Por ejemplo, se han acercado alumnos de cine, alumnos de comunicación. Se han acercado gestores interesados en abordar estas temáticas con una perspectiva que analice los retos que plantea el mundo digital, que es un escenario cambiante que ha venido a transformar la historia del ir al cine, la historia de la experiencia cinematográfica en general, en relación con las nuevas pantallas. A mí me interesa continuar de una manera muy concreta con el tema de las políticas de formación de públicos del audiovisual. Estoy haciendo en la actualidad un estudio comparativo sobre las políticas que se han realizado a nivel europeo. Se ha señalado de una manera muy atinada el amplio trabajo de formación de públicos que se ha dado en Francia, el que se ha dado en Gran Bretaña, en el Reino Unido en general. Me interesa analizar también el modelo de Nueva Zelanda. Estoy trabajando también los avances que se han realizado en Argentina, en Brasil. Mi idea es hacer un estudio comparativo de estas políticas específicas de formación de públicos del audiovisual y pensarlas de cara a los retos del mundo digital para repensar estas políticas, no solamente en relación con la formación de públicos en las salas, sino pensarlas también en los retos que significa la alfabetización en un sentido mucho más amplio para el audiovisual en general en el mundo digital.